Les saluda Joana Alvarado de Apícola Jovis, hoy nos encontramos aquí en la zona de Naranjo, vine a visitar a mi gran amigo y apicultor Rodrigo Salazar y él quiere aprender mucho, ha estado muy dispuesto, siguiendo recomendaciones, quiere sacar este proyecto adelante, pero tiene muchas inquietudes en este caso le recomendamos que tratara de levantar un poquito las colmenas, que alimentara poquito pero más seguido para que tengan la colmena un poquito más fuerte para así poder realizar el cambio de reinas que se tiene que hacer porque si se hace en este momento es probable que la reina nueva no evolucione, entonces es importante que haya un poquito más de población y ojalá poderle meter unos panales de cría sellada, así que agradezco a él y a su familia por sus atenciones, por las chorreadas, el cafecito y don Rodrigo es cafetalero, es realmente a lo que él se dedica, entonces es un muy buen café de la zona así que sin más quiero que me acompañen a ver el siguiente video Mi nombre es Rodrigo Salazar Estoy acompañado aquí de Joana, trabaja en la agricultura, está muy capacitada vinimos a ver mis colmenas porque están con problemas, están muy débiles, están muy bajas ya hicimos una inspección todas tienen reina pero están muy bajas, parece que faltan algunas cosas, algunos detalles ahí que Joana explicó, como más alimentación hay una colmena, esta del centro, que la reina es muy débil entonces vamos a ver si cambiamos reina, pero hay que fortalecerla con algunos marcos con cría porque tiene muy poca cría y Joana me dice que hay que meterle marcos con cría para que haya más abeja que alimente la reina y pueda trabajar para que sea un éxito en cambio de reina ya lo revisamos, en términos generales pues están débiles pero no están tan mal, están rescatables y vamos a ver qué pasa gracias a Joana por la visita y por las recomendaciones, creo que son muy importantes yo estoy empezando en esto y uno desconoce muchas cosas ya se tomó la piquera en esta lo vamos a hacer más que todo como tipo demostrativo la parte del humo de las piqueras porque ya se ve que está bajita de población pero el protocolo es ahuma ahuma aquí y baja entonces el humo de aquí, el humo de acá se concentra, pero ahora se le hace falta alimentación con solo verlo se da más incentivo cuando están muy bajitos es mejor alimentar más seguido porque él está con muy poco flujo lo ve, aquí están construyendo pero ellos tienen, aquí debería haber miel en los dos lados y no hay casi que no hay el mínimo de reserva que tiene que haber aquí lo que le falta a esta es alimentación vamos a ver si hay postura aquí a este lado hay postura, eso es importante hay aquí ahora lo vamos a empacar con el zoom que le pongo yo después ahí hay postura lo que pasa es que le hace falta un incentivo fuerte aquí esta es la que usted dice que cambió de reina ella cambió de reina hace poco pero ya tiene reina nueva pero si ella la ocupa es un buen incentivo a alimentar por lo menos cada semana porque está bajita ella está bajita a mí puede abrir abrir esto para acá oye usted unido oye usted unido si que ve la reina la escuchó la reina debe estar aquí no la vamos a buscar nada más vamos a revisar este y no la vamos a atormentar mucho ¿de dónde cree usted que hace el sonido de la reina? es en las alas es el aleteo de ella si ella está haciendo aquí un gran esfuerzo por poner y al menos estos consejos están muy bien y yo le pondría poca alimentación pero más seguido porque está bajita entonces yo le pondría por lo menos una vez por semana vea la reina ahí me va mírila ahora dejemos la que pase ahí pasó la vio ¿cómo la ve? ¿normal? ¿sí? normal sí, normal ahora ella está acordada yo ese sonido no se pierde ahora esta puede irla destapando usted aquí ve que no tiene división aquí esta división de aquí ahora sí tiene se le puso esto ah bueno eso es importante ahí siguiendo las recomendaciones para que no se enfríe ahora la espátula ábralo usted a mí me gusta hacerlo siempre abrirla aquí ir abriendo para no ir a ajá ese pene lo van a construir está ya le digo muy baja de azúcar aquí hay alimento pero postura no veo al rato ni tiene reina vamos a ver puede que sí tenga pero esta es muy mala no esta esta tiene tiempo que paró la postura ajá eso es porque no tiene población esta es la única solución es ponerle un parán con cría sellada pero como solo hay tres colmenas no podemos debilitar las otras aquí tiene un poquillo ajá vamos a ver si tiene huevo aquí definitivamente no ahí tiene un intento de aquí vamos a ver vamos a ver el otro panal no hay huevillo no hay nada si eso está eso es lo más para reforzarla es ponerle por lo menos no hay mucha población para que vayan a pecorear y a traer alimento ese es el asunto está muy bajo cuando una colmena está muy baja pero pero este y se le mete reina nueva le puede meter la mejor reina pero si no tiene abejas que vayan al campo a trabajar este vamos a tomar un poquito esta esta es la brava esta es una colmena brava levante más esta es no la veo brava pero vamos a ver esta es bueno y las colmenas no siempre son bravas las abejas a veces tienen sus días malos sus días buenos supuestamente esta es este es que africana africana bueno esta yo la había cogido aquí en la fila ah ok bueno esto era un enjambre que usted o era un atrapador no estaba pegada en un palo ajá pero pero era como un enjambre nuevo entonces hay curación aquí está curada si el asunto es cuando una colmena está débil al cambiarle la reina puede ser una decisión un poquito complicada esto que se ve aquí esto es propóleo todo esto aquí es propóleo todo puede cambiar aquí tiene larvita pequeña entonces la reina está poniendo eso pero usted le pegó ese incentivo de alimentación que le digo y le cuento que ella se levanta la que me preocupa la del centro ¿por qué comienza a comer la pasta aquí? a veces es porque se derrite o ellas ellas mismas no les gusta y la vuelven a hacer la cargonen y la vuelven a hacer ¿qué será eso que se ve ahí en el fondo como acerrín un acerrín acerrín esto ¿cuál? sí, sí eso es suciado esa suciedad es que ellas limpian el panal en el momento que está metido se metió un panal viejo ¿verdad? sí en algún momento ellas lo limpian y esas boronitas se quedan aquí en el fondo aquí usted ve que ellas van como para allá ¿las ves? están persiguiendo a la reina andan buscando pero sí hay reina sí pensé que tenía como desorientación pero esta sí tiene reina pero antes de cambiar la reina primero tiene que hacer ese incentivo de alimentación Johanna una pregunta y si yo voy a traer la reina ¿dónde está? la reina aquí ya ve la ve que es como como negruzca grávela ahí si la logra encontrar ¿dónde está? ve la ahí la ves aquí esa es la reina es como negruzca sí es africana esto es una reina africana ya por lo menos tiene reina ahí está muy bien cuando yo le hablaba de ponerle la servilleta y todo ese proceso yo hablaba de polmenas muy fuerte que si usted agarra una reina y te la mete así mata una inmediatamente hoy y mete esa la van a rechazar y la van a matar pero una polmena como esta que está bajita como está fácil de encontrar la reina yo le recomiendo que venga dos días antes pero esta yo la quiero dejar así nada más el proceso es la alimentación hola yo soy Jeff Pérez President of APAMUNDIA it's the International Federation of Beekeepers Associations es un grupo de apiculturas de todas partes del mundo este es un mensaje para Epícola Jóvez de parte de Johanna Alvaredo gracias por este chance para platicar con ustedes pero vamos allá en Santiago Chile este septiembre juntos para un congreso de apiculturas de todo el mundo de toda parte del mundo este septiembre en Santiago Chile por APAMUNDIA vamos allá juntos gracias gracias